Yo, ¿qué pasa? Soy de Kiri y estamos aquí con Churnamen, ¿dónde? Del tirón, digo, va a estar Nessus, pues el Nessus está, vamos, vamos, mira, se esconde aquí, Chur está en Nessus, ¿dónde está Nessus? Aquí abajo, a la izquierda, después de Nessus tienes que ir arriba a tumba del vigía y en su árbol favorito, ahí encontrarás a nuestro colegui, Jan Churnamen, ¿vale? Y que trae Churnamen, ojo, ojito, ojete, trae Arbalesta, Arbalesta está nerfeada, pero bueno, es un gran arma muy divertido de usar, tanto en PvE como en el Crisol, sí, en PvE también, dispara postas que causan un daño masivo a los escudos elementales de los combatientes enemigos, de locos para PvE y también de locos para PvE y también el Crisol, al romper el escudo enemigo con el arma, le echarás más vulnerables al daño cinético durante un breve periodo de tiempo, esto también se activa en el Crisol, que pocos guarenes lo saben, culata compuesta, espoleta de proyección y cañón ampliado, como te digo, la nerfearon porque estaba rotisima para el Crisol, tenía mucha ayuda de tiro y se la han bajado, así que igualmente está bastante bien, por cierto, te puedes poner, por ejemplo, con tu hechicera, te pones aquí colecciones, te lo saco rápido, mira, 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 es chicera, te pones aquí fuego cromático, como es cinética, pues creas ahí explosiones elementales y para el Crisol, te puedes cargar a dos de un solo disparo, ¿vale? Tenemos aquí equipo de Orfeo que, cazadores, tenéis que tenerlo sí o sí, es esencial para cazadores, aunque también lo nerfearon ya hace tiempo, pero es algo que sí o sí tenéis que tener en vuestro depósito ahí guardado para cazadores, ¿por qué? Porque proporciona energía de la habilidad por cada enemigo ensogado por anclajes de trampa, el Carcass de Moebius tiene más disparo, sobre todo se usa más con las cuatro perks de arriba, igualmente las estadísticas, ya sabéis que Chur, pues las trae un poco raro, pero, bueno, está bastante bien, lo tenéis que tener sí o sí, y es del juego base, por cierto, Arbalesta, creo que todo el mundo lo puede comprar, creo, yo diría que sí, pero bueno, Leon Rampante para titanes del juego base, muy de locos también, para alguna que otra misión que tenga así saltos ahí un poco complicado, o se te haga complicado, pues te va a servir, ¿por qué? Proporciona maniobrabilidad aérea adicional y activa un disparo por impulso certero cuando estás en el aire con elevación, también tienes esto para el Crisol también es de locos, ¿vale? Puedes hacer ahí, hace 130 en el aire, pum, 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 ¿vale? Pues, por ejemplo, con Historia del Hombre Muerto, de locos, hace 130 en el aire, así que, como digo, es estadística, es bastante rarillas, pero está bastante divertido, ya te digo, para PvE, para saltos, así que se te compliquen, te viene de locos, o incluso para Crisol para divertirte ahí, hace 130 tope, y Alma de los Eones, donde ha sido cambiado, y es del juego base, lo puedes comprar, y aquí, pues ahora es por modificadores, recta de la fuerza, que cuando se estabiliza un campeón, o eliminas a un jefe o un minijefe, los miembros de tus cuadras cercanas, obtienen impulso de recarga de energía de granada, o cuerpo a cuerpo, y tal y cual, y aquí, recta de vigor, y recta de perspectiva. Igualmente, antes de este cambio, estos guanteletes eran buenos para las pruebas, ¿sí? ¿Estás de loco de aquí? Sí, eran buenos para las pruebas, según qué armas usabas, por ejemplo, armas con, o sea, te lo podías poner con los exigieros, no, cazadores, y con armas que tuviesen de rector de amenazas, y podías tener ahí, la súper, súper rápido en las pruebas, pero ahora, esto lo han cambiado, pues es diferente, y se puede usar mucho más, tanto en PvE, como, bueno, en Crisol, sí, eh... En Graves de Señal, te tocará algo del año 1, 2 o 3, que no tengas, lo tienes todo, pues algo ahí, una armadura fresca repetida, si te falta algo, pues dale caña, y si no, haz el truco fresco de los sectores perdidos. Vamos con las pruebas de Osiris, donde, ojo al dato, tenemos un mapa muy fresco, donde es uno de los mejores de Destiny 2, que, espérate, ¿dónde está? Está la siguiente página, la siguiente jabalina 4, es el mapa para las pruebas de Osiris de esta semana, y a las 3 wins, a las 3 primeras victorias, conseguirás la escopeta, la 5, la 7, e impecable, todavía no se sabe, igualmente lo tendrás en la descripción, pues mira, ahí lo tienes, listo, Chur en Nessus, tiene cosas que creo que todos lo podéis comprar, nuevos guardianes, y son muy frescos, mira, lente de prometeo, víspera de radio, están dando ahí, y pruebas, pues, todas las recompensas en la descripción, todavía no se saben todas, así que, déjate un buen like, compártelo, se cuente para más, y recuerda, actúa la campanita, para darle todo de para el canal, que siempre te gusta de su vídeo, una guía fresca, fresquibris, no veis para allá, porque se peta el juego, y, estamos en Twitch, pásate si quieres, y si no quieres, pues también te pasas, y nos deja ahí un salericho, muchas, muchas, muchas gracias, vamos, vamos, yoohoo